Estuvo La Renga el fin de semana tocando en el estadio Kempes. ¿Cómo estás, Este? ¿Cómo estás? Yo me estoy... Yo espero y te miro para ver qué más me vas a contar. ¿Dónde estuvo La Renga? En el Mario Kempes, en Córdoba. Sí, sí, sí. ¿Lo tenemos un poquito ahí? Y una escena que no solamente fue musical, sino muy político un mensaje de La Renga contra el gobierno nacional. No hay que olvidarse que el cancionero de mi ley es La Renga. Claro, exactamente. ¿Qué sentirá cada vez que escucha? Yo soy el rey. Y no les gusta demasiado. De hecho, mirá, en el Kempes reunieron a un grupo de niños, adolescentes, con guardapolvos blancos, cantando contra el gobierno nacional. O sea, un mensaje por la educación pública. Igual justo La Renga tiene que mirar mejor las encuestas, me parece. Justo en el Mario Kempes, justo en Córdoba, donde más altos índices de apoyo están. Sí, sí, sí. Pero bueno, no metamos... Un ratito de verdad, porque hubo elecciones en Córdoba el fin de semana. Así es. Y al partido de Madrid no le fue nada bien. Pero ahí tenés el mensaje, este pogo al estilo Pink Floyd, ¿no? Así sonaba La Renga con los chicos secos. Ahí estaba Rebelde, ahora interpretando con los chicos un mensaje en favor de la educación pública en el Mario Kempes en Córdoba. Acompañándonos incluso a los chicos en el escenario. Pero si te parece, vamos con la versión original y nos vamos con Rebelde, versión La Renga, ¿no, Milei? ¿Al corte? Al corte, ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!